A mí el 5 de abril significó, en resumen, el esfuerzo del presidente por decir lo que está no me sirve. El Congreso, las atribuciones que tiene, el Tribunal de Garantías Constitucionales, las atribuciones que tiene, no me permite gobernar. Yo no puedo gobernar en esas circunstancias. Si yo no puedo nombrar a los generales, no puedo nombrar a los coroneles, porque con la Constitución anterior, el nombrar coroneles y generales tenía que significar que haya un paseo de los generales y los coroneles por el Congreso para lograr el voto de los congresistas. Miren, todo el tiempo que se pervía y la falta de independencia y profesionalidad que sufrían las fuerzas armadas. Solamente por comenzar por ese tema. Luego, el impedirle al presidente el que pueda evitar medidas de emergencia, medidas de lo que llamamos ahora estado de decepción, estado de ciclo, estado de emergencia cuando hay conclusión. El Congreso impedía que el presidente pueda tomar esas medidas que están previstas en la Constitución. Hay por ahí quienes dicen que el presidente Fulgore se adelantó, que ya estaba previsto un golpe a él de destituir y que él se adelantó con el 5 de abril. No, lo cierto es que son medidas que pueden ser analizadas en distintas ópticas. Si la analizamos de una óptica estrictamente formal, no podemos decir otra cosa, que era una medida fuera de la Constitución, porque un presidente no puede cerrar el Congreso, la Constitución de 1979 exigía que ese Congreso hubiera cerrado o hubiera enviado a su casa a tres gabinetes. La Constitución actual ha bajado eso a dos, pero aún así es una fórmula inoperante. Porque para que el presidente pueda cerrar el Congreso, necesita que ese Congreso le haya censurado a dos gabinetes y ningún Congreso se suicida, como decimos. Ninguno. Y entonces los créditos van a estar. Una modificación a la Constitución debiera ser esa, como se dice, la reforma a la francesa. En Francia, durante su mandato, el presidente de la República puede cerrar una vez el Congreso sin expresión de causa. Cuando vea que ese Congreso no está a la altura ni en concordancia con las necesidades del Estado. Lo vi, o sea, inicialmente bien. ¿Por qué? Porque decía, lo que está pasando en el país es muy difícil. Veíamos un Congreso que no estaba a la altura, un presidente que se esforzaba, daba una serie de medidas legislativas por actualización del Congreso. Ustedes saben que el Congreso es el que edita la crisis. Pero que a veces, de acuerdo a lo que prevé la propia Constitución, es necesario autorizar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo dicte leyes. Normalmente las no leyes tributarias es más fácil que las dicte el Poder Ejecutivo que el Poder Legislativo. Y eso se llaman decretos legislativos que tiene que revisar luego el Congreso. Pues bien, se le había dado autorización al presidente para que modernice todos los sectores y, sin embargo, todas esas normas que se habían dado, una a una se las iban bajando en el Congreso. Teníamos el problema del sendero luminoso del MRTA, prácticamente golpeando las puertas de Lima. Y el Congreso llamaba a investigar al ministro del Interior por qué va a hacer esta acción, por qué va a hacer la otra. Y en lugar de estar dedicándose los ministros a tratar de preservar el orden público, la seguridad nacional, tenía que estar en el Congreso casi todos los días explicándole a los políticos qué se está haciendo. Entonces, uno puede, a la luz de los años, analizar con mucha tranquilidad. ¿Fue necesario? ¿Fue conveniente? Los adversarios del presidente Primori dicen que no era necesario, que se hubiera podido hacer todo muy bien y dentro de los cánones de la Constitución. Lo que estamos al lado del presidente Fujimori, decimos y argumentamos que era necesario. Si bien se trataba de una medida fuera de la Constitución, era una medida necesaria, ¿no? Era como decir, el presidente Fujimori podía decir, yo no puedo gobernar este país, a mí me quiero para gobernar este país, y si yo no tomo determinadas medidas, no voy a poder hacerlo. Si las normas que estoy proponiendo para modernizar, para estabilizar la economía y todos los sectores, me las destruyen en el Congreso, me las destruyen en el Tribunal de entonces de Garantías Constitucionales, donde había magistrados que pertenecían a los partidos de oposición, ¿cómo voy a hacerlo? ¿No? Se acusa por lo del 5 de abril al presidente Fujimori de dictador. Y a veces la palabra dictador ha querido convertirse en un insulto. Pero el concepto de dictador es un concepto político y jurídico. El dictador es una autoridad que en circunstancias especiales asume las potestades en los poderes de otra autoridad. Es el caso de lo que pasaba en Roma, cuando el Senado, cuando había peligro para la República Romana, se encargaba a veces algunos senadores y presentaban facultades excepcionales hasta que se concurase el peligro por el cual pasaba esa República. El último antecedente más histórico, más cercano al 5 de abril, lo tenemos en febrero de 1824, cuando el Congreso de ese año, el Congreso peruano, le da a Simón Bolívar el título de supremo dictador del Perú. No quería decir, entonces, como ahora se quiere decir que el dictador es sinónimo de asesino, ladrón, ¿no? Supremo dictador del Perú, el Simón Bolívar, mucha honra. ¿Por qué? Porque en esos momentos, en el año 1824, faltaba consolidar, como luego se consolidaría en Junín y Ayacucho, la independencia de la América del Sur. ¿No? Y entonces, el día en que debió entrar en vigencia a la Constitución de 1823, el mismo Congreso constituyente de ese año, suspende la Constitución y le da manos libres a Simón Bolívar, le da conquistades civiles y militares, con el propósito que suspende y mediatiza al ganador del Congreso para darle carta blanca a Simón Bolívar. La necesidad del país era tal que era conveniente investir con esas potestades civiles y militares a Simón Bolívar.